Un partido que hasta el minuto 30 creo que nos hicieron el primer gol, lo teníamos controlado y lamentablemente seguimos cometiendo errores que en la altura no cuesta. Después que nos meten un gol es difícil remontar allá en la altura y por allí creo que el partido ya se pone cuesta arriba para nosotros. Bueno, errores que hemos cometido y que nos han costado durante casi todas nuestras visitas a Quito, ¿no? O sea, creo que el partido estaba abierto, que el partido estaba parejo. Teníamos nosotros muchas posibilidades de convertir antes que ellos porque teníamos mucho más espacio y un error conceptual de dos jugadores le da la posibilidad de ellos abrir el marcador y luego ya se hace más complicado. El segundo gol parecido también otro error ahí en que se pierde la pelota muy fácil. Pero bueno, es algo que tenemos que mejorar y tratar de trabajar porque lo ha costado siempre, casi siempre, jugando en Atahualpa, ¿no? Eso es lo que más... Como que nosotros ahí no los sentimos cómodos y no ha pasado ya situaciones parecidas. No, porque está ahí, la altura está ahí, lo mismo. Cuando todo el tiempo lo fuimos a buscar, estuvimos a punto de descontar, en un momento lo apretamos pero nunca tuvimos la claridad de la idea. El tema cuando va pasando el tiempo en la altura, sí te va empezando a afectar más. Eso es normal para todos los equipos llanos. Sí, también hay mucho. Por ejemplo, ya conseguimos el objetivo que creo que la gente también sacó un poco la carga del peso encima de salvar la categoría y por ahí ya miramos el campeonato de otra manera. Y de allí cuesta mucho también ir a la altura, a esta etapa del campeonato que está por finalizar y mantener una regularidad que la tuvimos durante gran parte del campeonato. jugando bien y dando que hablar a mucha gente de la prensa que no creía en el Manta. Pero esperemos que estos tres partidos que quedan tratar de terminar de la mejor manera para terminar una posición bastante expectante dentro del campeonato que nadie espera. Son partidos importantes, nos quedan acá con MLE, con Liga, todo el mundo quiere jugar esos partidos, quieren que te vean, quieren mostrarte para así conseguir una mejor institución el próximo año o si no arreglar de la mejor forma acá. Entonces, por allí no creo que la gente se haya relajado. No hemos conseguido los resultados por diferentes motivos, pero el objetivo es ese, terminar entre los seis primeros y esperemos que los partidos que nos quedan acá en casa tratar de sacar los seis puntos que nos quedan y así vamos a terminar en una mejor posición. Hemos llegado al objetivo que nos propusimos en enero, de mantener la categoría, era lo que la dirigencia pidió y faltaron tres fechas ya se ha logrado. Y ahora enfrentar a estos equipos grandes en condición de locales esos dos con un partido entre medio en el Olmedo en Río Bama, tratando de sumar, tratando de hacer las cosas bien, de seguir tratando de jerarquizar el plantel, de que los jugadores sigan agarrando experiencia en seriedad, muchos que no la tienen tanto y ver, dejar, hacer una análisis y a ver qué jugadores podemos dejar para el próximo año. ¿Comienza a planificar ya el trabajo del próximo año? Estamos en eso, estamos empezando a planificar, va a depender también del rendimiento de los jugadores en esta final etapa del campeonato, tratando de hacer un análisis de todo, con la diligencia y ver de qué jugadores tenemos que traer. Con Embelec, ¿cuál va a ser la idea ofensiva aquí de local o cuidarse por la vocación ofensiva que tiene el equipo guayaquilero? ¿Cómo somos nosotros cuando jugamos local? Nosotros somos un equipo que tratamos de estar siempre bien parado, pero que somos ofensivos, que tratamos de ir a buscar el arco rival, algunas veces nos salen las cosas de la mejor manera, otras veces no tanto, pero siempre que hemos jugado de local hemos tratado de proponer, así que vamos a ir a buscar lo mismo. Ya se le ganó en la temporada pasada, le ganamos acá por primera vez en historia. No hemos perdido en Guayaquil, y ahora realmente el partido que fue ese día que perdimos el invicto acá de local, fue un partido muy raro, con muchas cosas anormalidades que pasaron, como expulsiones de tres jugadores nuestros, jugadores de ellos que no lo expulsaron, íbamos ganando el partido con un jugador menos, así que ojalá que podamos darle un triunfo a la gente, que es lo que quiere.